Mientras a nivel nacional todavía no se sabe quién fue realmente el que cambió irregularmente el domicilio electoral de medio millón de personas, el nuevo sistema de padrón y el voto voluntario hacen que muchos electores deberán acudir a otros locales distintos a elecciones anteriores. Es por ello que la Intendencia Regional dio instrucciones para que en cada servicio público, dentro de lo posible, se les diga a las personas su mesa y local de votación. Primero yo quiero señalar que yo considero muy lamentable lo que ha ocurrido y que le genera de alguna manera inseguridad a los chilenos y chilenas de saber exactamente si van a poder votar. Hoy día recordemos que es voluntario el voto y por eso el primer llamado es que la gente vaya a votar. Eso es lo más importante porque si bien es voluntario, eso significa que tenemos más responsabilidad aún y por eso mismo esto puede entrabar a veces estas cosas. Lo que se está haciendo hoy día es buscar un acuerdo político importante para poder rápidamente permitir que las personas puedan votar. Eso es lo fundamental. Nosotros vamos a preocuparnos de canalizar la información de la mejor forma. Por cierto, les pido a ustedes su cooperación, toda vez que ustedes tienen una llegada directa y vamos a hacerles llegar a ustedes también toda la información que tengan. Adicionalmente se anunciaron 98 millones de pesos para subsidiar buses rurales y lanchas de acercamiento en unos 160 recorridos que permitirán el traslado gratuito de electores. En cuanto a los cambiados irregularmente de domicilio electoral, no se ha confirmado la cifra original de 3.500 casos. Tampoco hay un instructivo especial, pero si usted fuese uno de los afectados puede acudir a una unidad de carabineros para dejar constancia por si acaso, por lo que pudiera venir más adelante.